La comunidad tecnológica celebra el Día Internacional de las Niñas en las TIC. Con esto se busca generar espacios de empoderamiento para que más niñas, más jóvenes y más mujeres incursionen en la industria de las tecnologías de información y las comunicaciones. Las TIC son herramientas de inclusión, son herramientas que promueven la independencia y la reducción de las brechas de género en la sociedad. Una niña TIC es una mujer que hace historia. ¡Felicitaciones a todas las niñas TIC!